En el capítulo 340 de tu telenovela hermanos, veremos que Omer está demasiado feliz y listo para casarse con Susan, pero Wu lo tira por las escaleras dejándolo completamente ensangrentado. Susan grita desesperada sin saber qué hacer. Aila le confiesa a Elif que ella causó la muerte de Sepil y luego se entrega a la policía. Ber descubre la verdadera cara de Gorkan mientras Fatma intenta que Orhan y Sebal tengan una comida romántica. El capítulo empieza cuando Susan se prepara para su boda con Omer. Ella tiene puesto un vestido rosado y Yasmín le hace ver que le queda muy bien. Emel agrega que parece una princesa y Susan le agradece feliz. Ella también le agradece a su cuñada por todo el apoyo que le da. Ivy que llega y se queda muy sorprendida diciéndole a Susan que está muy preciosa, así que la chica empieza a llorar de emoción. Yasmín les pide que empiecen o llegarán muy tarde a la boda. Ella saca su maquillaje y Emel comenta que eso es demasiado, pero Yasmín responde que a las chicas les gusta mucho el maquillaje. Entre ella y Ivy que arreglan a la novia dejándola demasiado bella, las chicas se niegan a que Susan se mire al espejo hasta llegar al resultado final. Mientras tanto vemos que Omer también está siendo arreglado por el barbero y el chico le agradece pues lo dejó muy bien. El barbero le pide a Tolga que también se siente para que le corte la barba, pero el chico se niega y se ofrece a pagar la deuda de Omer. Fatma va a casa de Sebal y ella se queda muy sorprendida. La anciana le explica que Aite se enfermó y ella vino en su lugar. Sebal la recibe y le comenta que cuando trabajaba en el club de Akif, todos le elogiaban por sus aperitivos, así que espera que su comida también sea muy buena. Fatma dice que es así y Sebal le dice que en la cocina hay de todo y puede preparar lo que ella desee. Fatma le pregunta si hay algo que le guste más y Sebal responde que le encantan los mariscos, pero es un poco vaga para cocinar. Fatma comenta que ella sabe que es una perezosa y le cuenta que Orhan también le gustan mucho los mariscos, así que por eso siempre cocina eso a menudo. Sebal responde que si es así, entonces invitará a Orhan para que coma con ella. Fatma está de acuerdo y Sebal se retira para dejarle hacer su magia. Ayla busca a Elif, pero la chica la trata feo, preguntando a qué vino. La señora dice que desea hablar con ella y Elif pregunta qué pasa, así que Ayla responde que sabe que está molesta y tiene mucha razón, pero ella tiene algo muy importante que decirle. Vemos que van a un parque, pero Elif le reclama a Ayla por no querer hablar, así que la señora responde que la ama mucho y siente lo que le hizo al botarla de su casa, pues sabe que le rompió el corazón. Ella agrega que tiene un secreto que no le ha contado a nadie. Vemos que la llama a hija y dice que la considera igual que a Ber, así que espera que ella le perdone. Eli responde que la ama mucho, tanto como amaba a su madre y dice que ya sabía que algo estaba pasando. Ayla comenta que después de lo que dirá, no cree que ella quiera volverla a ver y seguro la va a empezar a odiar, pero se ve obligada a revelar la verdad, pues ya no soporta más. Ella le dice que Gorkan está engañando a Ber y es un hombre muy peligroso, como ella le advirtió. Además, comenta que Ber le dio sus cuentas a Gorkan y él está transfiriendo toda su cuenta y no contento con eso, quiere que venda sus terrenos. Ella dice que ese dinero es el futuro de Ber, de Elif y el de ella misma, pero no puede hacer nada y tuvo que hacerse a un lado sin saber qué hacer porque Gorkan la está amenazando. Elif se sorprende mucho y dice que no entiende con qué cosa podría estar amenazándole su padre. Ayla recuerda que Gorkan la amenazó con mandar a la cárcel y recuerda cuando causó la muerte de Serpil. Ella responde que hizo algo muy malo, pero que no fue a propósito, pues no es una mala persona, pero sus acciones no tienen marcha atrás. Ella llora, comentando que no es fácil de contar, pero al final le dice que ella causó la muerte de su madre. Elif empieza a llorar y suelta la mano de Ayla, mientras ella le cuenta que Serpil quiso chantajearla por dinero para no decirle a ver la verdad. Elif se queda trastornada y trata de alejarse, pero Ayla la retiene, llamándola a mi querida hija y pidiéndole que cree en ella, pues no fue su culpa que Serpil muriera. Elif la bota de un empujón, pidiéndole que no la llame hija y no lo haga nunca más, pues ella es una asesina, la asesina de su madre. Ella corre y Ayla se queda gritando que no es una asesina. Vemos que llora desesperadamente pidiendo perdón y llama a Kif, contándole que ya le dijo todo a Elif, así que es su turno para desenmascarar a Gorkhan. Fatma termina de preparar la mesa para el almuerzo y dice que es una mesa para enamorar y casarse. Orhan llega preguntando por qué lo llamó a comer allí, pues él siempre come en la cocina. De pronto, ve toda la mesa y se sorprende mucho. Él pregunta qué hizo y Fatma responde que hizo algo hermoso para que Sebal estuviera feliz. Orhan responde que decoró la mesa con pétalos y Fatma dice que sí, así que su hijo le reclama, pues eso parece una comida romántica y Sebal pensará que lo hizo él, así que le pregunta qué es lo que intenta hacer. Fatma responde que él se ve muy bien con Sebal y Orhan reniega demasiado, diciendo que no puede creerlo, pero Fatma le pide que se siente a comer y converse con Sebal, quizás así puedan acercarse más. Orhan le pregunta desesperado de qué está hablando y le pide recoger todo eso, pero Fatma no quiere hacerle caso. Sebal empieza a bajar y Orhan se desespera tratando de guardar los pétalos y la vela roja. Sebal se acerca y se queda sorprendida con la mesa, preguntando qué es eso. Orhan dice que lo lamenta, pues su madre se pasó un poco. Sebal se ríe, comentando que está muy hermoso y le pregunta a Fatma dónde encontró los adornos, pues esos son de su dote. Fatma responde que ella sabe que Sebal es una mujer elegante, hermosa y atenta, así que le puso los mejores platos y la mejor decoración. Sebal le agradece bendiciendo sus manos y le pide a Orhan que se siente a comer con ella. Ella dice que sabe que a él también le gustan los mariscos, pero Orhan se sorprende mucho y Sebal le cuenta que Fatma le dijo eso. Así que él tiene que mentir que sí le gustan mucho, pero le pide permiso a Sebal, pues ya se tiene que ir a casa y jala a su madre para llevársela con él. Fatma le pide que espere y que mejor coma con Sebal y Sebal agrega que no podrá terminar todo eso sola, así que Orhan responde que comerá con ella la próxima vez y se lleva a su madre a la fuerza. Fatma comenta que vendrá cuando Sebal lo desee y ella tiene que quedarse a comer sola, pero huele todo y dice que está sabroso. Jasmine termina de arreglar a su zen y Emel tiene a Omer con los ojos tapados. El chico dice que ya le hicieron esperar demasiado, pero Jasmine le pide que espere un poco más, pues ya falta poco. El chico las apura, así que Ivy que le pide que tenga paciencia unos minutos más. Omer intenta ver, pero vemos que Emel no lo deja. Jasmine termina al fin y le pregunta a Omer si está listo para ver a su novia. Él responde que sí y todos cuentan hasta tres. Cuando Omer puede ver a su zen, se queda atónito y sus ojos empiezan a llenarse de lágrimas. Su zen le pregunta si no va a decir nada y las chicas comentan que él se quedó sin palabras. El chico sigue en shock y bromean entre ellas, pero Omer le dice a su zen que está tan hermosa y se acerca tomándole las manos. Él le dice que si todos los días se despertara con esa belleza, es el hombre más afortunado del mundo. Su zen responde que lo ama mucho y lo va a amar hasta su último aliento, así que la besa y Jasmine dice que la van a hacer llorar. Ivy que comenta que le pasa lo mismo, así que Jasmine interrumpe a los novios. Ella le recuerda a Omer que debe ir a la florería por el ramo de su zen. Omer responde que es verdad, así que se pondrá la chaqueta. Jasmine le advierte a su zen que no debe llorar, pues trabajó muy duro en su maquillaje. Ivy que ayuda a su primo a vestirse y él pregunta cómo se ve. Jasmine responde que está muy guapo, mientras su zen lo mira emocionada. Omer comenta que irá a la florería y luego se encontrará con ellas en la oficina matrimonial. Jasmine está de acuerdo, pero su zen no deja ir a Omer y lo abraza llorando y diciendo que lo quiere muchísimo. Ambos no quieren soltarse, pero Ivy que dice que se hablan como si nunca se volvieran a ver, así que les recuerda que desde ahora pasarán juntos todos los días de su vida. Omer responde que él también la ama mucho y la besa varias veces, pero la suelta de improviso comentando que si no se va, no podrá irse después. Su zen se queda llorando y Jasmine le pide que venga para abrazarla, así que Ivy que y Emel se unen a las chicas. Aite limpia la casa y al ver a Fatma Yorhan les da la bienvenida preguntando cómo les fue y si Sebal se portó muy mal. Fatma responde que no, pues Sebal es una mujer muy dulce y se retira riendo, dejando a Aite confundida. Orhan le pregunta por qué no descansó más tiempo, pero ella responde que ya está bien y le cuenta que Umut ya está sano y comió demasiado bien, así que ella lo hizo dormir. Orhan la bendice y pregunta cómo le va a pagar. Aite comenta que no debió decir eso, pero Orhan insiste y saca un pequeño regalo. Aite se emociona y él dice que quiso darle eso en su cumpleaños, pero no pudo conseguirlo a tiempo. La señora responde que no había necesidad, pero al abrirlo ve que son aretes y dice emocionada que son muy hermosos. Ella abraza a Orhan comentando que le encantan las perlas como esas. Ella le vuelve a agradecer y Orhan la mira cariñoso. El amigo de Gorkan lo busca en el club, pero este le dice que pensó que nunca regresaría a ese lugar. El amigo responde que está arrepentido por haber peleado con él. Gorkan lo invita a sentarse, pero le pregunta a qué vino, pues si quiere dinero para montar su restaurante, no lo moleste otra vez. El señor responde que no vino por eso, pero no entiende cómo no puede prestarle 200 mil cuando ya tiene demasiado dinero. Él aprovecha para llamar a Akif y Gorkan responde que necesita ese dinero para fugarse al extranjero. Akif contesta la llamada y el amigo le dice a Gorkan que su hijo Ber no es nada inteligente, pues él lo engañó fácilmente. Gorkan se ríe y le pide que se calle, pues alguien podría escucharlo. Él dice que su hijo es un chico demasiado ingenuo y no se parece para nada a él. El amigo le recuerda que hicieron varios trucos para engañar a Ber, como cuando lo golpeó para que pudiera mentir que los ladrones se llevaron el dinero. Gorkan le dice que sus manos son muy pesadas y los golpes le dolieron varios días. El amigo comenta que tuvo que hacerlo, pues él perdió el dinero apostando. Gorkan lo acepta y su amigo le pregunta si no va a extrañar las apuestas. Gorkan dice que no y ahora que transfirió el dinero a sus cuentas, se divertirá apostando en el extranjero. Allí nos damos cuenta que Ber está escuchando todo y llora al descubrir la verdadera cara de su padre. Él recuerda cuando conoció a Gorkan y las mentiras que le dijo. Vemos que está en shock y Akif no sabe cómo consolarlo. Mientras tanto, Ayla va a la estación policial y se queda afuera mirando el lugar y pensando que todo lo hará por sus hijos. Ella recuerda la muerte de Serpil y entra decidida. Vemos que el comisario la recibe y Ayla le dice que vino a testificar, pues ella causó la muerte de una mujer. Omer sale de la florería feliz diciendo que a su zen le encantarán las flores y dice que no puede creer que se vaya a casar con ella. Él está emocionado, pero Ogul lo busca y le pregunta si está feliz. Omer le pregunta cuándo salió del calabozo y Ogul dice que seguro no le gusta verlo libre, pues quiere que esté encerrado más tiempo. Vemos que le empieza a reclamar, pero Omer responde que ya está cansado de su conducta y no siente lástima por él. Así que por eso se quejó con la policía. Ogul responde que lo siente mucho, pero ahora está libre y no permitirá que lo siga humillando con su padre. Omer quiere irse, pues ya no lo soporta, pero Ogul lo retiene tocándole el brazo. Él le ordena que se quede allí, pues deben hablar. Omer le pide que no diga tonterías, pero Ogul lo golpea, pidiéndole que le hable bien. En ese momento, su zen llega con los demás chicos y se dan cuenta de la pelea. Omer le grita a Ogul que ojalá todo fuera como antes y no fuera tan idiota, siendo la cola de Sar. Así que cuando vuelva a ser el mismo que antes, le hablará como a un hombre, pues ahora solo es un idiota. Ogul lo toma por la camisa, preguntando a quién llama idiota y lo empuja, tirándolo por las escaleras. Omer cae hasta quedarse inconsciente y Ogul se preocupa, mientras su zen está atónita viendo a su novio. Los demás no pueden creer lo que sucedió y tolga mira a Ogul, quien se empieza a arrepentir de lo que hizo. Su zen grita aterrada el nombre de Omer y se acerca a verlo, pero descubre que tiene demasiada sangre. Ivy que está en shock y su zen mira a Ogul, quien llora en silencio. Emel llora por su hermano y su zen se desespera al ver que su novio no está respirando. Y tú dinos, ¿qué pasará con Omer? ¿Ala será llevada a prisión? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.